Tras la espera del próximo arribo de vacunas contra el virus COVID-19, se han preparado las gestiones para dar inicio a los protocolos de vacunación una vez llegada las dosis. Por tal motivo, la representación del Issste en Baja California Sur prepara su estrategia de vacunación anticovid para las personas de 60 años y más, así lo dio a conocer la doctora Marta Judith Vázquez Campos mediante un comunicado oficial. A pesar de no tener una fecha establecida para recibir las dosis destinadas a los adultos mayores de 60 años, el Issste inició la preparación de los nueve centros de vacunación ubicados en los cinco municipios en los que se aplicará la dosis. Los centros estarán ubicados en la Ciudad de La Paz, en el Hospital General La Paz y Clínica de Medicina Familiar, en Los Cabos, Clínica Hospital de San José del Cabo y Unidad de Medicina Familiar de Cabo San Lucas, en Comondú, Clínica Hospital de Ciudad Constitución, Unidad de Medicina Familiar de Loreto, en Mulegé, Clínica Hospital de Santa Rosalía y Unidades de Medicina Familiar de Vizcaíno y Guerrero Negro, informaron. Por otro lado, mencionaron que el gobierno federal implementó dos foros para que las personas adultas puedan llevar a cabo su registro. La primera de ellas es previa llamada telefónica que se realizó por parte de la Secretaría de Bienestar para conocer si el adulto mayor admite la aplicación de la vacuna. Posteriormente, recibirá una llamada de confirmación en el que se le dará a conocer día, lugar y hora en la que recibirá su dosis. La segunda opción es que las personas accedan a la página mivacuna.salud.gov.mx. Teniendo a la mano la CURP posterior al registro, se recibirá una llamada telefónica en la que se le informará el día, hora y lugar en que será aplicada la vacuna. Finalmente, se recomienda a la población de adultos mayores acudir con 15 minutos de anticipación, llevando identificación oficial. De ser por la mañana, se recomienda tomar su desayuno habitual y si es por la tarde, deberán haber comido para evitar descompensaciones. Reporto para CPS Noticias, Rocío Casas.